¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog, espero que no se me vaya muy de madre, muy de largo, pero es que tuve que hacerlo porque me calenté leyendo las redes sociales hoy por la mañana. Os pongo en contexto, antes de nada, si sois nuevos, suscribiros, dad a la campana, dejadme un buen like, si os mola así que hablemos de rollos futbolísticos calentados del free y del chill. Y ahora vamos en materia, os pongo un poco en situación para los que seáis nuevos, para los que no seáis del Sporting o para los que aparezcáis aquí por obra y magia del espíritu YouTube. Antes de nada, Jorge Mere, central del Real Sporting de Gijón, internacional sub-21, acaba de jugar precisamente el europeo, con su Asensio, con su Ceballos, con su Deulofeu, con Vallejo formando pareja de centrales en la selección, bueno, básicamente un jugadorazo. ¿Qué pasa? Jorge Mere, al descender el Sporting, tiene una cláusula en su contrato donde puede salir cedido a cualquier equipo, pues que él considere que puede hacer una mejora en su, lo que ven siendo, categoría, que ofrezca jugar en primera, yo que sé. ¿Qué pasa? Si sale Cediu activando esa cláusula, automáticamente renueva un año más con el Sporting de Gijón. Hasta ahí una cosa que, bueno, dices tú, joder, qué cláusula más puta mierda, porque el Sporting no trinca o lo que quieras, pero automáticamente estás renovándolo un año más, lo cual quiere decir que si hace un buen papel al equipo al que vaya Cediu, pues vas a tener un año más de contrato en propiedad, él tiene que volver, y si hace un buen papel, pues ahí ya tendrán que chiscar los dolas el que quiera marchar con él. Por lo visto hubo ofertes de traspaso este verano por Mere. ¿Qué pasa? Que tu tío Torrecilla dijo aquí, el que quiera Mere, que afloje la cláusula, que son 15 kilos en segunda. 30 millones en primera, al bajar a segunda, la cláusula baja a la mitad, son 15 millones. Nadie ofreció 15 millones, con lo cual nadie, pues en principio, que yo sepa, porque, a ver, esto estoy hablando todo de una hipótesis, porque Mere deja un poquitín abierto ahí la opción de salir traspasado, de salir Cediu. Yo, sinceramente, creo que la operación va a ser una cesión al Málaga por un año. Ahora bien, que te llega un Barça, un Chelsea o un Anzima Cascala y te suelta 15 kilos y Mere dice, vale, pues mira, voy para allá, pues ahí poco puedes hacer, hermano, aunque dejen los dólares y deseáis suerte a Mere. Ahora voy a meterme un poquitín en el tema de la pila borrego que hay, me cago en la puta madre que lo parió todo, hermano, que me cago en Dios, que es que... ¿A quién pilla de sorpresa que Mere fuese a salir? A ver, a ver, a ver, explícamelo, tú, tú, tú que me estás viendo, que dices, joder, estoy súper ofendidísimo porque Barça Mere, ¿en qué momento pensaste que Mere iba a quedarse en segunda teniendo la opción de salir a un primera, ya sea Cediu o traspasado? Vamos a ver, ¿en qué momento lo pensaste, joder? Si es que a mí, vamos, ahora diréis, no porque Sergio Álvarez y un paisano porque se queda aquí. Que vale, pero que vamos a ver, tú párate a pensar. Estás aquí en una empresa que va de puta madre, bueno, una empresa que está en el top, de repente esa empresa cae abajo. Y a ti llegaste a una empresa mejor y dices, oye, ven, paga conmigo. Pues dices tú, mmm, 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 dime, dime, tú dime qué haces en comentarios, dímelo, tú dímelo, explícamelo, vale, explícamelo ahí. No me joder, hombre, no me joder, si estaba claro que Mere iba a salir, sin la cuestión de que dentro de lo malo, si sale Cediu, podemos volver a tenerlo el año que viene si el Sporting suba primera. Hay que quedarse con eso, que Mere ahora salga, haga un temporadón de la hostia, se revalorice, se mantenga en el top a nivel competitivo, pueda seguir yendo a la selección, que hay un chaval que llegue Internacional Sub-21, joder, que tenemos un Internacional Sub-21 en el equipo y si quieres seguir ahí. Ya no te hablo del Mundial de Rusia, porque va a estar Piqué, Sergio Ramos, también, bueno, hay varios centrales todavía en la absoluta muy potentes y muy buenos, pero es que Mere junto con Vallejo, junto con Geray, que por la desgracia que tuvo no poder el europeo y demás, son la próxima remesa de centrales de la Internacional Absoluta, o sea, de la selección española absoluta, con lo cual Mere tiene que mantenerse en un nivel competitivo top para seguir optando a eso y eso realmente al Sporting ahora mismo interesa y porque Mere, si sale, repito, Cediu, que a lo mejor llega ahora un clausulazo de la hostia y ahí poco podemos hacer, pero si sale Cediu, lo que nos interesa y es que siga revalorizándose y que lo siga haciendo bien en segunda, yo no sé vosotros, pero a mí, y el primero que me jode el alma de que marche Mere, ¿vale? Igual que me jodió que marchara el Pichu, igual que me jode, pues que si marcha Sergio Álvarez, ¿sabes? Pero es que era tan jodidamente obvio que iba a marchar, pues que no sé, es que sí que me molesta, pero no me pilla de susto, yo no sé de qué os estáis asustados, es que hay cada subnormal, en serio, hacedoslo mirar, llamándolo traidor, perro, no vuelvas aquí, tú no vives del Sporting, no sé qué, el pavo lleva, si no me equivoco, siete años en segunda, sí, en el Sporting. Jugó casi, no sé cuántos partidos, 60 en el Sporting, pues sé, o algo así, miraría datos, pero es que, no sé, yo creo que llegó a jugar ya 60 partidos con el Sporting, tiene ahora 19 años, joder. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me venís a echar en cara al proveguaje de que marche con un equipo de primera? O no me toquéis los huevos, o cago en Dios, es que, es que, no sé, tío, yo no os entiendo, ¿eh? No os entiendo, de verdad, porque no sé, es que no sé qué cojones pensáis en la cabeza, tío. Y es como si vosotros, repito, os llega una empresa mejor, os llega una oferta mejor, pues qué haces, quedes aquí mamando, pues no, tío, por mucho que quieras a la empresa, tío, pues si la empresa puede ganar algo con que tú salgas, como él explicó, que él lo que tenía claro era que si marchaba era dejando dólares, si se le cedió, evidentemente ahorraste la ficha, pero si sale Transfer You, vas a dejar dólares en caja del Sporting, que dijolo varias veces. ¿Qué más queréis que haga? Si es que el de un profesional, él tiene que buscar también lo mejor para él, el de un jugador, tío. Pero, yo no os entiendo, chicos, no os entiendo, de verdad, hay veces que se os va la pinza de Sportinguismo o algo, porque me cago en Dios, es que una cosa, ya, querer que esté aquí y tal, pero otra cosa, ya, ahora, como nota, o si estás y es Dios, si no estás y es el demonio, no me joder, no me joder, hombre, que a lo mejor el año que viene vuelve y ahora todos los que estáis echando mierda encima tenéis que mamar, tenéis que mamar bien duro, joder, cago en la puta, no me fastidiar, ¿eh? Un poquitín de sentido común, cago en Dios, que yo soy el primer colgado que se me va la pinza y empiezo a chiflar, pero, hombre, en estas situaciones, yo que sé, tampoco hace falta tener un máster en Inteligencia Artificial para saberlo, colega, o sea, es que no me jodas, que no me jodas. Y nada más, tíos, nada más, ya os digo, si va a salir Cediu, yo creo que la opción real 99% y Málaga, si va a salir Transferiu, no creo que sea en España, supongo que tendría que ser ya o Premier o Calcio o Bundesliga, una liga extranjera, pero aquí en España no creo que ningún equipo vaya a chiscar los dólares. Como siempre, vosotros en comentarios podéis llevarme la contraria, podéis dejarme un like si estáis de acuerdo, podéis dejarme un dislike si no os mola mi opinión, podéis rebatirla, como digo, abajo, para eso tal, en los comentarios, y también, pues lo dicho, os invito a que os suscribáis, desde aquí quiero, pues, deseáis toda la suerte del mundo a Mere, ¿vale? Toda la suerte del mundo, porque yo no puedo echarle en cara nada a Mere de que no se haya sacrificado por el Sporting, de que no haya dado la cara, de que no haya, yo qué sé, tío. Yo para mí fue un profesional, sigue siendo un profesional, se despidió como un profesional, y ojalá el año que viene el Sporting suba primera y Jorge Mere pueda volver a estar aquí, en el eje de la zaga. Nada más, no digo nada más, ya sabéis, como siempre vosotros sois los que mandáis en comentarios. Os leo, os contesto, un Brad Socrack de Crux y Puxa Sporting. Gracias.